¡Suscríbete al canal! Contaremos una pequeña historia, o mejor dicho, hablaremos acerca de una persona un poco especial que nos está, que ha estado participando en lo que es los últimos videos y que también ya la conocerán de algún otro lado. Y así es chicos, no hablamos ni más ni menos de Lachchan. Bueno, Lachchan o Lagichan, o sea, L-A-G-Y, aunque a mí yo prefiero decir Lachchan, tal y como le suelo decir. Bueno, es en realidad aquel Lach que se mete y está dentro de las partidas. O sea, todos ya conocemos el Lach, básicamente. El que nos hace perder, a veces nos da ciertas habilidades, etc. Pero bueno. Otra cosilla es, ¿Cómo nació Lachchan? Pues, es algo irónico. En partidas de Brawl Stars, cuando me salía salir el icono de falta de conexión, o señal deficiente, o como ustedes deseen decirle. Bueno, cuando salía eso, yo dije que, pues, en vez de enojarme y romper el celular en 30.000 pedazos, decidí decir que en realidad era Lachchan, quien quería salir en el video, y que me quería hacer compañía. Es ahí cuando ella nació, y se volvió la integrante más en el canal, la cual, entre comillas, interrumpe mis partidas solo para toquetearme indebidamente, aham, darme un par de besos, o simplemente salir en medio de un video por diversión. ¿Qué opino yo de ella? Pues, es una chica con la que, a veces me divierto, y la paso bien. Pero a veces ella, da el efecto contrario de esto. Les daré un ejemplo. En Point Drack, un juego de disparos, que por razones personales dejé de jugar, ejem. Bueno, en ese juego, ella me ayuda a teletransportarme. Y que los enemigos no puedan, ni verme, ni matarme, tan fácil. Pero, pues ya saben. En otros juegos, como en Brawl Stars, ella me hace perder en los momentos menos esperados. Y eso, chicos, es de dónde nació Lachchan, qué opino yo de ella, y qué es Lachchan. Una imagen de donde yo tome referencia para crear a Lachchan, o bueno, crear a Lachchan a partir de lo que va a ser, lo que les voy a mostrar, lo que es su forma física. Es este pequeño símbolo, sí. Muchos lo conocerán. Y es el símbolo en el que te parece en Brawl Stars, cuando ya tienes falta de conexión. O tienes un Wi-Fi un poco malo y te empieza a fallar el juego. Así que pues, nada. Yo tome de referencia este pequeño símbolo, para poder iniciar la base de lo que van a ver a continuación. Esta es Lachchan en su forma final. Sin embargo, tuvo que pasar por otras fases. Comenzamos con lo que es el principio de su creación. Yo al principio decidí crearla a partir de un pequeño boceto. Primero boceteé el cuerpo, luego boceteé el símbolo sobre ella. Para más o menos dar a entender qué quería hacer. Esta es una foto un poco mal hecha, lo sé, pero... Bueno. Supongo que habrán visto mejores fotos, no lo creo. O sí, bueno. Esta es una foto que le tomé al revés. Si pueden ver, o si pueden tratar de intentar ver. Las dos rayitas de la falda. Son en realidad las rayitas del Wi-Fi. O sea. Como verán aquí, este es el Wi-Fi al revés. Y yo lo volteé. Entonces así debería verse. Una bolita y tres rayitas con un palito al medio. ¿Y qué significa la bolita? Pues esa es su cabeza. Nada más y nada menos. La segunda rayita se encontraría en la parte superior, bueno, inferior de sus pechos. La parte de más o menos por donde inicia su falda sería la segunda línea del Wi-Fi. Y la tercera línea ya, pues, sería el final de la falda. ¿Y dónde está? Y se preguntarán. ¿Dónde está la... La bolita? Perdón. Bueno, la bolita es su cabeza. Está más que... Más que obvio. ¿Y dónde está la rayita esa que atraviesa el Wi-Fi? Pues nada más y nada menos que su cuerpo, señores y señoras. Y así es como se ve, bueno, la acción de forma física. Y así es como se me ocurrió hacerla. Este ya por lo menos es el boceto y la forma correcta en la que le volteé. O sea, es básicamente el símbolo del app de Brawl Stars, pero invertido. En la siguiente foto ya podemos ver. Ya empecé a dibujar encima de ella. Bueno, pues nada, simplemente me dije, vamos a hacer una chica tierna, básicamente. A partir de el pequeño boceto que había intentado. Y de ahí es donde salió esta pequeña chica. Tiene algo así una edad entre... Yo dije entre 18 y entre 20. Así que tendría como unos 19 años, más o menos. O sería hasta mayor sí. Hice simplemente unos rayones así, como que un poco sueltos. Para que como que tenga libertad su cabello. O sea, no es del todo rebelde, pero... Sí tiene líneas así un poco rebeldes. Así que... Esa es la impresión de que le quise dar primero al cabello, como ven. ¿Sí? Tiene unos ojos pícaros, pero al mismo tiempo de que te digan... Vas a perder. Vas a perder. Algo así es más o menos lo que intenté hacer con sus ojos. Y esa sonrisa que también te quería decir... Vas a perder, pero yo estoy aquí contigo. Vas a perder. Y nada, pues. Ya luego le hice los brazos. Más o menos una postura en la que... Pareciera tierna. O bueno, sea tierna. Y nada. Es el símbolo de la... De lag. Pero invertido. En el siguiente dibujo... Pues ya. Empecé a limpiar el dibujo. Limpié las líneas. Y agregué algunos detalles. Para más adelante van a ver que la posición esta de las manos... Yo lo noté como que un poco natural y la cambié. Pero bueno. Ahí ya tenemos a... El ahchan. En su forma... Ya natural entre comidas. Comienzo con el pelo ya... Como siempre. Un poco... Un poco aquí, otro allá. Pero... O sea, rebelde, pero bonito. Eso es lo que intenté hacer. Su cerquillo... Eh... O... Eso... Ah, se me traba la lengua. Es... Consta de tres puntas. Una suelta para arriba, otra para abajo y otra para terminar su cabello. Y... Como ya dije, sus ojos y su... Su boquita tenían que hacer ese... Sentir de... Vas a perder, pero yo estoy aquí. O sea, uno mira a pie cara. Eh... Bueno, y en lo que es el resto de su cuerpo, pues nada. Lleva algo así como una blusa... Junto con una falda. Y nada. Y bueno, este sería el final de... Su... Creación. Eh... ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué el vestido es así? O sea, ¿por qué está dicho así? Bueno. Eh... Si se dan cuenta... O si ponen... O si ponen pausa del video... Y... Le dan vuelta... Al... A la imagen, pues... Notarán que... O si... Notarán que... Si van a Brawl Stars... Y tratan de ver que... De qué color es el símbolo de LLag... Notarán de que... El símbolo de LLag... No es del todo rojo. Es más bien... Es un tono de color rosado... Rosado... Más o menos... Un rosadito. Es de color rosado... Casi un color rosado rojiza. Así que... De ese color es que pinté las tres líneas. Y por... Y se preguntarán... Vale, vale, pero... ¿Y por qué pintaste la parte del medio de color... En rojo oscuro? Es más como algo así como que rojo sangre... En realidad, yo diría. Es porque también... Si van a ver el símbolo de LLag... Un poco detenidamente... Van a ver que debajo de las líneas... De LLag... Eh... Ahí así como que un poco de rojo oscuro. Así que... Yo a partir de ahí... También dibujé esto de acá. Y... Nada, pues... Eh... Lleva un vestido... Con una falda. Van a ver que está como que medio separado. Por acá, por estas partes... Se puede ver que está un poco separado. No es... No conforman parte del mismo vestido. Y... Nada. Es como que... Acá... Lleva una manga larga. Ya la arreglé en las manos. Aquí se puede ver. Más o menos para que se vea tierna. Eh... Yo tampoco soy el mejor dibujante del mundo. Así que hice lo posible para que se vea tierna. Eh... Sobre el manga larga lleva lo que es su vestido. Cuando termina el vestido acá... Es... Aquí se pone su falda. Su falda, no sé... Creo que tiene algo así como que... Una inclinación o algo que hace que... Se mantenga curviada. No lo sé. Eh... Acá ya le he puesto un par de medias. Unos zapatos que yo siento que... Les sentaban cómodos. Y por último... Eh... El pelo... Ya pintado. Lo hice de color borgoña. Más o menos. No es ni naranja ni marrón. Es de... Color borgoña. Bueno, eso es lo que decía el color, ¿no? ¿Por qué? No sé. Yo creo que le sentaba bien. Así que... Nada. Le puse este color. Por último... Eh... Sus ojos los hice a partir... De pensar... Mmm... ¿De qué color puedo pintar sus ojos? ¿Quizás... Verdes? ¿Azules? ¿Marrones? No. Vamos a recordar un poco de dónde salió. Si... Si recordaban... Eh... Ya representa el símbolo de Laj. Pero... Al revés. Entonces... ¿De dónde nos inspiramos? O de qué símbolo de Laj nos inspiramos para crearla? De Brawl Stars. Entonces... Pues nada. Hay que pintar sus ojos de color amarillo. Y de ahí es... Donde salieron sus hermosos ojos de color amarillo. Bueno, chicos. Yo estaré dejando... El link de mi Twitter en la descripción. Por si desean mandarme fanarts. O etiquetarme para mandar algún fanart de ella. Y bueno. Esa fue la historia de Laj Chan. Aquí tienen la paleta de colores. Por si desean utilizarla. Sí. Aquí tienen la paleta de colores. Por si desean utilizarla. El único que nos faltó poner es... El amarillo de los ojos. Y el color borrugonia. No estoy de todo seguro. Pero bueno. Esta es su paleta de colores. Y nada. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen un buen like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que si YouTube... Les notifique cada vez que lleve un nuevo video. Porque si no la activan YouTube... Nunca les voy a avisar. Sin más que decir. Seguí Lanzan. Y nos vemos. Hasta la próxima. Sayonara. ios. as bit. Lo nochmal.